Música Esto es un acompañamiento que hace el Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad, con la empresa Procer, que es una empresa de tecnología visual de Córdoba, es nacional, y lo que hace esta empresa es crear dispositivos que faciliten la vida cotidiana de las personas con alguna dificultad visual, ya sea completa o alguna disminución visual, creando un dispositivo que le da un montón de autonomía, tanto para las personas que estudian como para cualquier otra situación de su vida diaria. Bien, a este beneficio tienen que acceder a través del link de la página, que nosotros lo estamos compartiendo a través de las redes sociales, y los requisitos básicos que se piden es que la persona tenga certificado de discapacidad y que sea estudiante de nivel medio. La idea es, obviamente, facilitar, digamos, apoyar la educación media de los y las estudiantes, y que en un futuro les sirva para poder continuar con alguna carrera terciaria universitaria, además de que es un dispositivo que les sirve para toda su vida diaria. Hace muy poquito que salió una nueva prórroga en relación a la vigencia de los certificados únicos de discapacidad, y esta prórroga lo que nos dice es que los certificados que se vencen en el 2022 y en el 2023 tienen vigencia hasta el 2024, del mes que corresponda el vencimiento de su certificado. Bien, nuestra coordinación funciona en calle Córdoba y avenida Zapata, y los horarios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 13 horas. Hay atención al público para aquellos que quieran hacer cualquier tipo de consulta.